No hacía referencia ni aceptaba preguntas con respecto a la sentencia dictada recientemente, aunque sí dejaba claro que las resoluciones judiciales no solo hay que cumplirlas y ejecutarlas, sino que también hay que respetarlas y acatarlas. En un Estado de derecho, en una democracia, y España lo es, está entre las 20 democracias más avanzadas del mundo, yo creo que las resoluciones judiciales no solamente hay que cumplirlas y ejecutarlas, sino también hay que respetarlas y acatarlas, particularmente desde las instituciones. Todo ello al margen o con independencia de las discrepancias jurídicas puntuales que pueden surgir siempre a la hora de analizar o examinar una resolución judicial o que juzga unos hechos determinados. Esto está claro. Considera que no es el momento ahora de llevar a cabo un análisis en profundidad de la sentencia ni de la resolución, que hay que dejar pasar el tiempo y verlo con más objetividad, aunque lo que sí que tiene claro es que será un asunto que se tratará en las cátedras de derecho penal y que será objeto de artículos doctrinales. Decirles que es legítimo, naturalmente, opinar sobre las resoluciones judiciales, como sobre temas políticos, lógicamente es legítimo el ejercicio del derecho a la crítica. A veces las opiniones son favorables, a veces las opiniones son adversas. No es el momento ahora de llevar a cabo un análisis en profundidad de la sentencia ni de la resolución. Creo que hay que dejar pasar el tiempo, hay que verlo con más objetividad y seguro que en el futuro el asunto en sí mismo, desde el principio hasta el final, será tratado en las cátedras de derecho penal y, desde luego, será objeto de numerosos artículos doctrinales. Esto forma parte de la cultura y de la normalidad democrática. Lo que no forma parte de la cultura y de la normalidad democrática es lo que sucedió entonces y que ha sido objeto de este juicio y lo que está sucediendo ahora. Numerosas personas de diferentes ámbitos de la sociedad austense, desde el político, pasando por el económico y del judicial, no se querían perder esta charla que llenaba las butacas del salón de actos del Palacio Villahermosa de Ibercaja. En la conferencia, Javier Zaragoza explicaba la manera que se ha llevado el proceso judicial, defendiendo en todo momento la transparencia del mismo y la actuación de la justicia. Indicaba que no hay democracia sin respeto a las leyes. También indicaba en su exposición que presos políticos no hay, sino que ha habido prisión a personas por ejecutar acciones punibles y añadía que votar no es delito, pero que hay que hacerlo en el marco de la ley, el que está previsto en la Constitución española. El turno de preguntas quedaba descafeinado, lo reconocía el propio fiscal, ya que lo suyo hubiera sido poder hablar de la sentencia conocida los pasados días.